Vi a Bob Dylan en un bar al salir de trabajar. Dije, Dylan, play a song for me, boy. Bob miró y sonrió, pero me dijo que no. Solo quiero andar un rato por ahí, por ahí, por ahí. Algo triste, algo feliz, vi siempre pensando en ti. Y a la gente que me has visto por ahí. Me encontré con Leonard Cohen repasando unas canciones. Dije, Leonard, dinos, ¿qué hay después del fin? Yo no he visto ningún dios, solo gente sin amor, que lo busca dando vueltas por ahí. Por ahí, por ahí. Algo triste, algo feliz, y siempre pensando en ti. Y a la gente que me has visto por ahí. Y a la gente que me ha visto por ahí. Tengo heridas que curar, tengo un río que cruzar. Desde el día en que se nace hasta el morir. Lo que fui, lo que seré, viajan en el mismo tren. Solo vamos dando vueltas por ahí. Por ahí. Por ahí. Algo triste, algo feliz, algo feliz, y siempre pensando en ti. Y a la gente que me has visto por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Algo triste, algo feliz, y siempre pensando en ti. Y a la gente. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Algo triste, algo feliz, y siempre pensando en ti. Y a la gente. Por ahí. 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 Por ahí.